que raza para agarrar esos cortes de allá los vamos a agarrar aquí miren pero quiero que pongan mucha atención siempre hay que buscar la manera de hacer las cosas lo más fácil posible aquí en esta área aquí nomás hay tres maneras de sacar el corte a ver si me la sientas aquí en la caída la desliza hasta que encuentres un un barrote que vaya derecho que es este y aquí ya te va a dar la medida te va a dar el grado ya teniendo el grado ya la hiciste ahora acá tienes ya otra oportunidad de agarrar aquel corte va a ser el mismo corte mira ya tienes acá derecho aquí es cuestión de poner la escuadra de la manera correcta si me entiendes lo pasas así y ya te va a quedar el corte en esta ocasión sería déjame ver cómo va porque yo no le estoy muy bien de esta chingadera sería así más o menos así corres tu escuadra hasta donde tope con el chirro y aquí te va a dar el ángulo ahí está ahí está el ángulo ahora otra de las cosas es te agarras en este barrote si no traes escuadra si no traes escuadra mira aquí le mides para acá nueve siete ochos y aquí le mides para abajo nueve siete ochos este es un corte cuarenta y cinco cuarenta y cinco grados ok viene la otra pero tengo que cortar el pedazo son cortes fáciles pero hay que poner atención cortas el pedazo y una vez que cortes tu pedazo ya puedes saber cuál es tu corte vamos a suponer haces una marca de de veinte o de diez de lo que tú quieras da es una un ejemplo nada más marcas mides hacia arriba te da lo mismo eso quiere decir que es un corte cuarenta y cinco pero la gente que no le pone atención siempre va a andar midiendo largo largo ancho largo y yo no para esa hoja de allá voy a echar un 24 arriba escúchenme bien nada más voy a agarrar una medida que ese es el largo de arriba esto es lo que necesito ahorita les hago el vídeo y y y y y y